A continuación voy a recitar el número pi con 50 decimales. Para los que no lo sepan, el número pi equivale al cociente entre la longitud de la circunferencia y su día de metro. Atención. El número pi es igual a 3,1415926535897932384626433832795028841971693937510. Puntos expensivos. Bueno, es otro vídeo. Bye, chato. Nos vemos en los bares. O nos vemos con los ojos. Si la piscina es onda del mal, es Toyota. ¡Gracias!